Amigas y amigos de PasofinoTV.com, tengan ustedes una feliz mañana. Nos es muy grato presentar un nuevo criadero en los diagonales de los caballos colombianos. El criadero de nombre Francesca. El criadero de nombre Francesca nace con la potranca de nombre Gitana de Nuevo Amanecer. Una hija de la extraordinaria yegua viajera de Yarumalito con el padre rey de reyes de la gloria. El caballo castado en el criadero de la gloria por la familia Izaza. El hijo de cónsul de gran dinastía en la campeona mundial la mensajera. Llego a que quedara campeona mundial en Pereira de la mano del desaparecido Fernando Marín Maravilla. El criadero Francesca de esta manera hace su debut en el gremio equino colombiano con los caballos diagonales. Como les decía anteriormente con esta extraordinaria potranca de nombre Gitana de Nuevo Amanecer. Le deseamos el mejor de los éxitos a este joven criadero.